Cappuccinos, muy buen día Hoy es mi cumpleaños Este vlog lo vamos a subir en esta semana También Mi cumpleaños es el 28 de febrero Hoy nos van a acompañar, vamos a hacer un pequeño convivio Con la familia Entonces pues aquí nos van a acompañar en todo el trayecto Todo lo que vayamos a hacer Vamos a ir a comprar varias cosas Entonces pues síganos acompañando Les deseo un bonito día, tarde o noche Recuerden si eres nuevo por aquí, suscribirte Y activar la campanita para que tengan todas las notificaciones Y formar parte de la familia Cappuccinos Entonces vámonos Así que vamos ¿No quieres enterar a tu papá? Que andaba tocando, toque toque Cappuccinos 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 Como ven ya vamos llegando a la plaza Ahorita vamos a ir a una tienda Y de ahí vamos a pasar al Starbucks Así que acompáñanos Hay que seguirla aquí Sí, quedamos bien Vamos para la tienda Así que acompáñanos ¿Es saludosa? Sí saludosa al principio No, estaba manejando Buenos días Ahorita vamos a ver que compramos Estamos a ocupar convivio No estamos en una fiesta No quería fiesta esta vez Después les voy a platicar un poquito la historia Por qué no he querido fiesta todavía Durante unos años Les voy a decir un simple hecho Una pérdida familiar Que coincidió cerca de mi cumpleaños Entonces más adelante Yo creo que les voy a hacer esa historia Así que acompáñanos Oye, pero que las tiendas no abren a las 11 ¿Abran hasta las 11? Sí Pueden percatar Sara y todas las tiendas están cerradas Llegamos antes de tiempo Llegamos a las 10.40 Y abren hasta las 11 Y yo creí que con la pandemia Todas estaban abriendo más temprano y no Así que vamos ahorita por el Starbucks Y de ahí nos subimos acá arriba Vamos por el elevador Porque las escaleras no funcionaban Las de este lado Vamos a ver cómo corre el Andrés No sé No sé Dejá lo mejor con algunas ganidas Y se puede ver Dejá me saco Anjo Perdí Dejá me saca Ya estaban todas a asustar, yo pedí un cappuccino de caramelo y Andrés pedió uno de ver y se da. Así que vamos a esperar a que abran la tienda. A los capuchinos ya no les seguí grabando porque nos fuimos directo a los que íbamos a comprar la ropa y eso es mi outfit para hoy, para mi cumpleaños. Me regaló Andrés estas trufas, yo soy muy amante del chocolate, la verdad, y más el chocolate amargo. Ahorita estamos teniendo aquí el hacinamiento, así que nosotros creo Andrés para el espejo. Ya compremos mis velitas, hasta pronto van a ver cuántos voy a cumplir. Ya llevo mi pastel, en sí mi pastel favorito la verdad es el de zanahoria, después sigue el de red velvet. Y a mil de tres leches no es más común, pero sinceramente va a ser algo, o sea sí te lo como pero no es de mi agrado la verdad. Así que ahorita vamos a ir para la casa, para de ahí ir por la, vamos a ir, nos van a convencer yo creo ahorita por hacer de esa edad. Pero vamos a llegar ahorita a la casa a dejar esto, llevo mi outfit, llevo mis trufas que tanto quería desde el 14 edad. Sí. O sea el 14 me ha dicho no es que me regala, pero el 14 fuimos y nos dijeron Andrés en ninguna de las diferentes pasajerías ninguna había hecho. Entonces dijimos pues ya ni modo, y Andrés me estuvo diciendo con anticipación, te las voy como no, no, yo después, ya después, y tómala que se haya agotado. Entonces pues ahora que hubo la oportunidad de mi cumpleaños, 14 años después, venimos por ellas, con chocolatitos y por mi pastelito. Entonces, pues vámonos para la casa, ah, el 14 de febrero que hicimos, que no grabamos, ah no grabamos, porque fue como algo más íntimo. ¿Hicimos de comer? No, encargamos comida, pero ¿qué encargamos? ¿Encargamos qué papas? Que es de la pizzería Pizza Hut, o sea, no nos patrocinan pero son mis favoritas, te valen a dos copesitas pero vale la pena. ¿Hicimos de comer los toritos? Ah, no, ah, en la semana celebramos el 14 de febrero, celebramos dos días, el 14 y unos días antes. Entonces, el miércoles que vendría siendo como 11, celebramos el 14 de febrero, hicimos toritos para nosotros cuatro y ya el 14, este, compramos, ¿qué compramos? ¿Compramos algo de comer? Ah, compramos para comer, compramos pozole, o sea, algo interromaticón mexicano, el pozole y ya nos compramos como no hubo los chocolates, pues ya nos tomamos unas cervecitas y también queríamos por vino, pues también no conseguimos. Entonces, fue una cervecita, el pozole y encargamos las que vamos por una plataforma que te lleva el servicio a la casa, este, y pues ya comimos eso y estuvimos tranquilos viendo películas y eso y bien a gusto, la verdad. Y pues nos hemos pasado bien, y pues ahora, este, lo de mi cumpleaños, pues quisimos grabarlas y todo eso, estos días, pues seguimos con, ahora sí que asuntos personales, no hay problemas, o sea, pero si ustedes son problemas, familias, no tan graves, pero, pero pues nos han detenido grabar vlogs, y más con eso todavía no hemos podido salir mucho. Entonces, pues ahora aquí hay oportunidad de salir y todo eso, para salir en la casa, un convivio chiquito de mi cumpleaños, pues aprovechamos, vinimos a comprarme mi ropita que voy a poner ahora, mis chocolatitos, un pastelito para no tocar vivir, y al rato vamos a ir por la cerveza. Ahorita vamos a ir a la casa porque vamos a lavar la cochera y todo eso, porque como ya ven que tenemos perros, siempre lavamos y eso, la verdad es que nunca les grabo cuando lavo, es muy grave esa, Andrés, porque, pero, o sea, como una vez no comentaron, una de las chicas que, que, pues no sé, creo que chica, este, nos ha dicho seguido que deberíamos de grabar más, este, vlogs, o sea, completamente de rutina, si nosotros salía al 100, a veces como que nos da un poquito de pena y todo eso, con el tiempo nos hemos sido acostumbrados y nos ha dado más confianza, pero al principio sí, ya de Andrés, teníamos así como que más pena y todo eso, o pide que al grabar y todo eso, también salíamos y ay, era como que, o sea, nos daba pena, y más bien el que dirán, ahorita ya no, es como que, pues ya, lo que piensen, pues en realidad nosotros no estamos haciendo nada mal en nuestra casa, y ya, pues les digo, estábamos, vamos a ir ahorita a limpiar, a lavar ahí la cochea y todo eso, y ya de ahí ya, no, arreglar, terminamos de arreglar con más meses todo eso, para que el rato que llegue, y de ahí vamos con la cerveza, y ya de ahí se quita me arreglo, así que vámonos para la casa, y allá nos vemos. Capuchinos, como ya ven, me medio arreglé, porque no me puso mucho maquillaje, porque con eso de que se haciendo mucho calor, nunca me gusta poner muchísimo maquillaje, lo único que hice fue pintarme los ojos, y ya no me puse más, ni base, ni nada, este, puse, pues mi cadenita, sabiendo, siempre la traigo, me puse esta cadenita, que es de mi signo, este, esta, ah, esta es la bolsita, la que compramos ahora, el pantalón, este también fue el que compramos ahora, y mis taconcitos, traigo mi reloj, mis pulseras, y de este lado traigo esas pulseras que me regalaron también, y pues vamos a hacer una carne asada, ahorita empezar a llegar la familia, de hecho ya llegó una hermana, hasta que la está mi sobrina, ahí está mi sobrina, y pues falta llegar los demás y todo eso, sí, como ven, todavía no he quitado completamente el árbol, pero no sé, lo voy a quitar, no he tenido tiempo, ahorita estoy aquí ayudando a mi mamá, estoy guisando el chorizo aquí, para, ahorita sale la carne asada, así que pues, síguenos acompañando, ya llegó más visita, así que vean el trayecto, a lo mejor probablemente parte es que voy a grabar, nada más van a estar viendo lo que estamos haciendo, porque como ponen música, y la ponen súper fuerte, de hecho ahorita tuve que cerrar la puerta, y estoy hablando súper fuerte para que me escuchen, y no se escuche de fondo la música, entonces, pues síguenos acompañando, y en el reto más nos vemos. ¿Ella está grabando? Sí, está ahí, papá. Cintia, pero canta las mañanitas y guardas el pastel ya, ¿eh? ¿Qué no quieren? ¿Otos queremos? No, 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 pues que se lo guardo para ella, no yo digo, yo digo. No, 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 no. ¿Cortea, Cintia? Cintia. Hay que compartir. A ver, ¿en qué es la que venimos entrando? Alexa. Que canta las mañanitas y guarda el pastel. ¿Por qué tienen, acuérdate? Ofreza a la primera, ¿y si no? Ana. Sí, está adentro. Alexa. ¿Quién va a caer mañanitas? Las mañanitas. Con Vicente Fernández. Ay, no, ese no. ¿Te apagaron, no? No, 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 no. ¡Hasta el ronquito! Ah, ya. Que con ese no. Ay, no, 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 no. Que con ese no... Dónde, dónde. ¡Ah! ¡Ah! Esta mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y desde que nunca existen, nacieron todas las flores, y de la pilar del ortismo cantaron los ruiseñores. ¡Que no canten, no beben pastel! La tierra amaneciendo, que a la luz le anunció, levántate de mañana, el día que ya amaneció. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la cimbo! ¡Va! ¡Chintia! ¡Chintia! ¡Ra, ra, ra! ¡A la vio! ¡Cintia! ¡Chintia! ¡Chintia! ¡Ha! ¡Ay! ¡Or nematδα! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!